Estos enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la fuerza pública obligaron al confinamiento de al menos 200 personas en la zona rural del municipio de Almaguer y otras 80 se desplazaron desde las veredas aledañas al corregimiento de la Arradura hacia el área urbana buscando un refugio para salvar sus vidas. Se llevan cruentos enfrentamientos entre grupos armados ilegales por disputa de territorio y ya hizo presencia el Ejército Nacional. Así las cosas, se ha obligado a la gente prácticamente a que salga en un desplazamiento masivo a la cabecera municipal. Ya tenemos cerca de 80, 100 personas desplazadas y hay un confinamiento atroz en una de las escuelas de la región de 200 personas aproximadamente. Las autoridades indicaron que una comisión especial se desplazará hasta el lugar de confrontación para atender a las familias afectadas. Se vienen adelantando acciones con el fin de atender a la comunidad que se ha visto afectada por estos hechos de violencia. El día de hoy tuvimos Consejo de Seguridad, Comité Territorial de Orden Público, en donde se logró la articulación con diferentes entidades. Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un fuerte llamado a los grupos armados ilegales para que cesen estas hostilidades y para que saquen a la población civil del conflicto, que llegue la paz, que llegue la cordura a esta región del departamento. El temor de la población aumenta por la presencia de panfletos intimidantes firmados por las disidencias de las FARC, anunciando su llegada a siete municipios del macizo colombiano. Por otra parte, en el norte del Cauca también hubo tensión por el bloqueo de la vía que comunica Santander de Quilichao con Caloto por parte de trabajadores de cultivos que protestan por la invasión a terrenos, problemática que se pretende ser atendida por el Gobierno Nacional y Departamental en una futura mesa de diálogo.